Juntamente el señor ministro de Justicia, quien ha explicado ampliamente el proyecto de ley 280, investigación de las ganancias ilícitas. La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia formalmente ha pedido al hermano ministro el retiro de ese proyecto de ley 280 de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mientras se socialice a nivel nacional con ampliados departamentales y la Central Obrera Boliviana y otros sectores que también creemos que están muy preocupados. En ese sentido el día de hoy hemos confirmado que se ha retirado este proyecto de ley de la Cámara de Diputados. En ese sentido los hermanos gremiales del país vamos a recibir a la delegación del Ministerio de Justicia para que pueda explicar en todos los departamentos a partir del día miércoles 12 de abril que vamos a estar en la ciudad de Sucre, el día jueves 13 de abril vamos a estar en la ciudad de Oruro y el día viernes 14 de abril vamos a estar en la ciudad de Tarija y así sucesivamente vamos a estar en ampliados departamentales socializando este proyecto de ley. El día de hoy en la mañana justamente nosotros hemos participado de otra reunión con el hermano ministro, por eso nuestra presencia aquí, quien oficialmente ya no se ha notificado de que se ha retirado este proyecto de ley 280 de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Creemos que con este retiro del proyecto de ley 280 no hay motivo para ninguna movilización, ninguna presión, ninguna marcha, ningún bloqueo. Oficialmente estamos indicando a los hermanos gremiales que hemos hecho ayer una gestión donde se ha retirado este proyecto de ley de la Cámara de Diputados.